Nos encontramos en Apía, en el encuentro departamental de bandas musicales, decimotercer encuentro de bandas musicales. Me encuentro con Viviana, madre de familia, que nos está acompañando hoy acá en Apía, y con el alcalde y el colega de nosotros. Viviana, ¿cómo ve este encuentro? Alcalde, yo le quiero agradecer a todos, a Apía, por habernos invitado. Para nosotros es, sencillamente, es fenomenal, es un espectáculo, porque nuestros niños, nuestros niños apenas llevan cuatro días, cuatro meses, perdón, cuatro meses ensayando, y hoy nos han mostrado que tienen mucho y que tenemos mucho, y pues queremos seguir, queremos seguir, no nos queremos perder de esto, y trabajar muchísimo con la juventud, que es lo único que tenemos, un niño que en este momento coja un instrumento, es un niño que nunca va a empuñar un arma, y es por eso que nuestras mamás han decidido ponerse la camiseta y trabajar en conjunto con la alcaldía por sacar este proyecto adelante. Vivianita, vendieron arroz con leche, hicieron rifas, trabajaron muy duro. Mercado de las Pulgas, hicimos mandatón. ¿Se siente contenta, se siente feliz teniendo tu hijo acá, trabajando con la banda, estando con la banda? ¿Qué sientes? Me siento feliz, y para mí es una alegría enorme ver a mi hija ahora en ese momento con un saxofón, y ver a muchísimos niños que han decidido y han tomado esto como una pasión, y tienen su instrumento, lo quieren, lo cuidan, y quieren seguir metidos y quieren seguir en el proceso. Bueno, para uno es un orgullo como alcalde. Estos eventos son lo que lo satisface a uno. Alcalde, alcalde, colega, amigo, ¿cómo se siente usted recibiendo todas estas delegaciones? Alcalde, feliz. Eso es lo que hacemos desde Apía, y quiero felicitar a Belén de Umbría. Hacía mucho tiempo no los teníamos en Apía, y lo que nos trajeron hoy es una muestra de trabajo, de emprendimiento, de la voluntad de una administración municipal, en cabeza suya, y la voluntad de unos padres de familia que le están jugando por la cultura, el arte y la música de los niños de Belén de Umbría. Un saludo para toda la población y los habitantes de Belén de Umbría. Desde Apía, soy Carlos Fernando López, de la Escuela de Música de acá de Apía. Estamos muy contentos de tener dos delegaciones de bandas, una infantil y otra juvenil, del municipio de Belén. Por fin Belén aparece en nuestro plan departamental de música, y nos llenamos de alegría y de satisfacción. Les mandamos un saludo muy fraterno, y el mejor de los deseos que sigan apoyando estos procesos, que son de paz, que son de convivencia, que son para formar valores y para formar mejor ciudadanía. ¡Arriba Belén! Pienso que es un punto de partida importante para la cultura de nuestro municipio, que hay que seguir trabajando día a día con padres, con administración, con un equipo de trabajo que tenemos desde la Secretaría de Deportes y Cultura, con Jimmy, con nuestro alcalde, con la Asociación de Padres, para que sigamos adelante con este proceso. Sarita, ¿qué es para usted la música y estar en la banda? Para mí es muy emocionante porque uno puede tener muchos amigos, puede sentir lo que es la música, puede sentir todos tus sentimientos. A mí me encanta la música. ¿Qué es para ti la música y estar en la banda? Para mí la música es algo muy bonito porque hay muchas personas que no tienen la posibilidad de tocar un instrumento, y como nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, hay que aprovecharlo al máximo. Y también creo lo mismo que Sarita, que podemos socializar con las demás personas y hablar de muchas cosas aparte de la música. Creo que no hay mejores palabras que la de nuestros niños. Ellos expresan todo lo que sienten y gracias al municipio, a la gente que nos ha apoyado en todas las actividades. Estamos muy felices, muy contentos, porque Belén de Umbria está participando en este encuentro departamental de bandas sinfónicas, y no solo con una, sino con dos bandas sinfónicas. Trajimos más de 70 músicos. Estamos muy contentos porque los padres están muy apoderados del proceso. Agradecemos a los padres, infinitas gracias por apoderarse del proceso de bandas, por rescatar este proceso del municipio y por estar siempre pendientes. A ellos, infinitas gracias, y pues invitamos a toda la comunidad a que nos sigan apoyando en todos los procesos culturales del municipio, no solo en música, en danza, en teatro, en artes plásticas, en iniciación musical, en coros y cuerdas típicas. Belén está resurgiendo en el tema cultural y aquí estamos muy felices porque hoy tuvimos una gran representación y volvimos nuevamente al ámbito departamental en todos estos sectores musicales. Y así es que hacemos, un Belén de Cultura. ¡Gracias!